Muy bien, les explico que fue lo que paso Porque supone que el crack que ahorita es Tyr Iba a piquear a Olorun, le dije que el pick era la peste Y el otro dijo, si yo voy a Llanos Ok, piqueamos Dagi y Tyr Y de repente este crack super inteligente Se decide cambiarse a Llanos en el último momento y pique a Olorun El pick es la peste, básicamente es la peste No es lo que nadie esperaba Estoy seguro que no es lo que nadie esperaba porque es la peste Es mitad mago, mitad diosa básicos, AD Carry Pero es que no es ninguna de las dos Y o metes críticos con los básicos o metes daño con las skills Pero si no haces ninguna de las dos al 100% ¿Qué tienes? ¿Una ulti que mete slow? Pues no es suficiente ¡Hey! ¿Qué onda chamacones? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda chamacones? ¿Qué onda chamacones? Si, no me gusta chamacones Intente traerla con Olorun En partidas pasadas pero es la peste este pick Y aunque carreara Bueno, no carrear la verdad Porque con ese pick no siento que se pueda carrear Aunque intentara Hacer Pues que la partida avanzara Es difícil, es difícil la verdad Jugar con un Olorun A menos hasta que le modifiquen el kit O lo buffen Porque si no No lo va a piquear nadie Ya se lo digo Es malísimo No hay más, es malísimo Y malo es poco, eh Pero bueno, estamos con esta Nueve skinsita de De Daji No la había traído Y nada Tear sí que es bueno, eh Aunque chonga también Y nos vamos para atrás Me cago en... Me cago en... Todo me cago en tirar beats Puta madre Retreat, compi, retreat Debería morir Ha muerto Si overextende, es lo que tiene, ¿no? Espérate que ya se convirtió este Chango Manango No piensen que Olorun es bueno Porque no lo es Para nada lo es, de verdad En serio que no Simplemente que ya vamos por delante nosotros y... Y tal Pero bueno no es, eh Espérate, tengo pociones Tengo pociones Estoy muerto Estoy muerto porque... Uh, espérate El Olorun Necesitamos que este men apoye Porque si no Estamos jodidos Si no apoya Aunque Tirsa y Kurinsano Si no apoya No hacemos nada Y... Y nada Lo ven, o sea Puedes iniciar así O puedes iniciar con Bancroft al 2 O puedes iniciar con Con lo que sea, la verdad Incluso con starter de Attackers Pero... Pero es que es la peste Con cualquier tipo de... De starter Que me equivoco La peste, eh De verdad No hace falta No hace falta No hace falta que... Que la traigamos Con hacer el daño del pilar tenemos Hace buen daño la verdad Ya lo ven Y si atinamos Es como los snipes de ramo Un poquito más rápido diría yo Así que estaremos bien Se lo dejo aquí Y le meto a la way Potencial de Daji Muy buen potencial por cierto Y B-Ride Back Cuidado Attack Uy no, son 3, eh Son 3 Ok Se nota ahí que no sabe utilizarlo Pero bueno No te metas acá delante Trash Necesito la cura de Dolorul Necesito tu cura No me cura Pues nada No me cura 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 Loco compañeros Que los conozco O no los conozco Pero... Pero se huele Se huele Ahí va el tir Bien enganchado Pero... Cuidado compañero Cuidado compañero No está muerto La luna Ok Posee gasto Kraken Ok Aquí lo tengo Si lo tiramos eso Deberíamos estar correctos Deberíamos estar Muy bien Y así Estoy muerto No se el compi ayuda Uy 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 Uff Me acaba de salvar El cul... El culete De una forma Que no está escrita Espérate Pensé que no venía nadie Pero si viene Si viene Si Me acaba de salvar La vida Y LORUN Ahora se la está jugando Retriezando la luna Voy a seguir con mi habilidad Pero bueno Vamos por ello Estamos... Estamos carriando bastante fuerte Ya ven Que no está jugando mal el compi Para nada Pero es que Con LORUN Ya me dices tú Que carry puedes hacer O sea A menos que te fedes A level 0 Ya me dices tú Que carry puedes hacer Buena ulti Pero bueno Supongo que solo fue para salvar Tengo ulti Le digo Va por pose Lo mata Buena Y yo ahora tengo que Quedarme aquí Estoy muerto Uff Estoy muerto Pero me lo llevo La verdad Vamos a poner la pata del tir Uy tir Cuidado Ahora sí No puedes pelear Contra eso Ese monstruo Está chetadísimo Tu peor pesadilla Echa monstruo No puedes curarte Compi Retreat No puedes curarte Compi Que tiene Anti-healing Pero LORUN O LORUN O LORUN Está dormido Está dormido Estaba viendo La wave Mientras Me tiraría Me tiraría Pero viene chonga Viene chonga Viene chonga Y paso Los dos ahí Lo aguanté lo más que pude Y el compi Hizo lo suyo Ay 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 Auxilio Hola LORUN Sálvame No estoy jugando Pero vale la pena Puede morir chonga Ahora Vienen a por mí Como locos Pero mueren Ok Si vienen a por mí Como locos Y mueren Está perfecto Van todos ya Por defensa Así que Así que Madre mía Voy a comprar Brawlers No ya tiene Ya tiene Killing el compi Pues nada Crusher entonces Que me da un poco De penetración Cuanto menos Sabes Un poquito De penetración No viene mal Ok Ok El ultimate Está listo El ultimate Está listo Es ahí Cuidado Tear Viene aquí Volta Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Compris Compris Casi lo pilla ¿Está muerto? Uh Madre mía Corre No Le dio en básico Mira que le dijimos que no pillara esa mierda Pero Pero bueno Pero bueno Le dijimos Que no lo agarrara Aún así lo agarró No respeto el rol Punto Se acabó Por su culo Vamos a perder esta partida Pero solo La voy a dejar Ganemos o perdemos Para que vean Lo eficiente Que es Olorun Yo necesito más cooldown Que tú Ahora Crack No No Ahí guardas Están viendo La guarda Aquí No 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 Eso es todo, es todo lo que tiene que hacer pose la verdad, y contra un olorun, contra un olorun ya me dices tu que podemos hacer, bueno mas bien con un olorun que podemos hacer. ¡Buen juego! Así de fácil. Es un 2 contra 3 y no podemos hacer nada porque este crack decide piquear un pick que es malísimo. Y aparte él es malísimo, ¿verdad? Porque, bueno, el daño que está haciendo es nada, básicamente. Ok, ok, ok. Ok, ok. Tengo que ir y regresar. Ok. Vamos para atrás. Ok. 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 Presión psicológica. Ok. 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 ¡Retreat! ¡Vamos ahí! ¡Mira, bitch! Me voy de aquí. ¡Retreat! Y vamos a comprar el maldito bastón. Mejor Anki, lo veo mejor, la verdad. Para meterme y no morir. Ahí buen daño. Bien hecho. Madre mía. Nos lo estamos rifando de una manera el Tyr y yo, que... Me voy a defender. ¡Ataque! ¡Ataque! Se quedan locos, eh? No exactamente qué es lo que quiere que hagamos con la run. ¡Retreat! ¡Retreat! Ok. Casi muere. No le di el 1. Básicamente... No se me activó el 1. Porque no quiso. Además. Pero bueno. Estamos bien, voy a comprarme a Efis. Comienzo a ver una luz al final del túnel. Porque aunque parezca bien la partida... Aunque parezca bien la partida... Esto no... No pinta bien, la verdad. Aquí no hay nadie, eh. Cuidado, compis. ¡Anime Sporting! ¡Ven aquí, lowline! Miguel, enemigo Sporting, enemigo Sporting, enemigo Sporting, enemigo Sporting, enemigo Sporting, enemigo Sporting! ¡Vámonos! O los runes estén en medio. O los runes estén en medio. Y nada. Seguimos, eh. Seguimos. Voy a estar con mi habilidad y habilidad. Voy a meter unos buenos cates. Pero ya no tengo ulti. Y si me tiro... Y si me tiro... Y si. 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 Lo que voy a 첫orecer. Y si. ¿Qué tal de ahí, bumbi? Espérate, que si no me muero yo. Corretir, está haciendo tiempo. Lo está haciendo muy bien, la verdad. Mis respetos. Pero ahora es nuestro momento de brillar. Se para de los minions y estoy muerto. Así de fácil. Así de fácil. Ahora lo voy a flamear. Si, yo estoy haciendo lo mejor, la verdad. Por eso supongo que es que lo dice. Pero es que no se puede hacer mucho más, o sea... Van los dos ya por Isolation. Y... no sé exactamente qué hacerme, creo que me voy a hacer mejor. Cooldown. Vengo del valor, no sé. Bulwark. Genkis. ¡Vamos! 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 ¿Qué voy a hacer con los sticks en stone? No sean asquerosos. No sean asquerosos. ¿Cómo entran así? Pues nada. Les dejo la partidita, chicos, para que vean que... 0-4. 0-4-13. O sea... No sé si fue... El que estaba trolleando, pero ya les digo yo que mis partidas no fueron mejor. No es suficientemente bueno con olorun. Pero creo que... Creo que el pick es peor en sí. GG. No piquen olorun, por favor. No hagan esto. No hagan esto. Y have fun. ¡Vamos... ...vamos. SONCICHI